¿Qué es el Día de la Comunidad? Sin embargo, las complejas circunstancias actuales motivadas por la pandemia del COVID-19 impiden que nos reunamos físicamente en los espacios de nuestra universidad. Y por eso debemos buscar nuevos modos de recordar, agradecer y celebrar todo lo que nos mantiene unidos a pesar de la distancia. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos diferentes razones para atesorar el ser parte de esta comunidad. Ya sean los amigos y amigas que hemos encontrado en este camino, los momentos que hemos pasado juntos, los lugares del campus que se han convertido en nuestro refugio y sobre todo las esperanzas y compromisos que compartimos. Todo ello dan calor a nuestro corazón y energía y rumbo a nuestro caminar. La diversidad de esos motivos es lo que da riqueza y hace más fuerte nuestra identidad. Por eso, enseguida veremos una muestra de esas razones que generosamente algunos de los integrantes de nuestra comunidad nos comparten como respuesta a la pregunta, ¿qué significa para ti ser parte del Ibero Puebla? Para mí, ser Ibero Puebla significa ser un agente de cambio, estar consciente de la realidad social que me rodea, de los problemas que acontecen en mi comunidad, ser empática con sus miembros, significa no quedarme callada ante las injusticias, sino por el contrario, alzar la voz. Para mí, ser parte del Ibero es ser parte de una comunidad de personas que quieren hacer el bien con un sentido social, con un sentido humano, pero también con una mirada muy crítica y analítica hacia el mundo. Aquí he encontrado el apoyo para poder tener un empleo digno que me permita obtener el recurso para sostenerme, pero además he podido desarrollarme como persona a través de las facilidades que me ha ortogado para continuar estudiando y crecer como un ser humano integral. Me han permitido interactuar tanto con los profesores, estudiantes, empleados y directivos, en un nivel de igualdad y respeto. Por lo tanto, los jesuitas me han motivado a través del contacto y el ejemplo para vivir en armonía y amor al prójimo. Además de mis valores, el hermano Cheto me permitió entrar a la clase de Biblia, diplomacia en teología, desarrollo humano, servicios de control de calidad y cursos de inglés. Le doy las gracias a la Universidad Ibero por lo tanto lo que me ha dado en el plano laboral, profesional, espiritual y de desarrollo. Ser Ibero para mí significa buscar siempre el bien colectivo, estar bien con los demás, tratar de mejorar las cosas desde mi trinchera, disfrutar a la gente que amo y estar en paz con todos los demás. Para mí, ser parte de la Ibero es ser parte de una familia donde tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo, descubrirte, superar tus propios miedos, límites, profundizar y crecer espiritualmente. Ser Ibero es ser el ejemplo para mejorar mi entorno, pero sobre todo es innovar para transformar el mundo. Para mí, ser Ibero significa formar parte de una comunidad que valora a todas las personas y que fomenta la sana convivencia. Lo que significa ser parte de la familia Ibero es eso, una familia. Y darme cuenta que Dios me ama tantísimo, que hasta en estos momentos difíciles tengo la gran bendición de tener un trabajo. Y gracias a ese trabajo, y gracias a todos lo que me han dado y lo que me han apoyado, he podido hacer cosas grandes tanto para mi familia como para mi persona. Me he podido superar y he aprendido muchísimo en estos años. Gracias. Para mí ser parte de la Ibero Puebla significa orgullo, significa sobre todo agradecimiento. Agradecimiento por formar parte de una institución tan importante, pero sobre todo agradecimiento por la oportunidad de continuar haciendo lo que tanto disfruto que es aprender. Aprender de los alumnos, aprender de mis compañeros, y también un reto, un reto para aprovechar todas estas oportunidades y seguir creciendo. Para mí ser parte de la Ibero Puebla significa pertenecer a una comunidad que en su diversidad se apoya para alcanzar un mismo sueño, en todo amar y ser mío. Para mí qué significa ser parte de la comunidad de Ibero Puebla, yo pienso en la libertad. La universidad realmente crea espacios donde tú te puedes sentir libre de tus decisiones, hay libertad de expresión, y la más importante que te sientes seguro de mostrarte tal cual como eres. Entonces hay libertad de ser, sin juicios y sin prejuicios. Ser parte de la Ibero Puebla es pertenecer a una comunidad con valores muy marcados que justo nos preparan para un mundo social no individual, sino compartido, que reconozca a todos y a todas, y que justo se construye desde la comunidad, desde buscar estos puntos en común, y es la Ibero Puebla un espacio de encuentro para todos y para todas y que podamos formar justo esta colectividad. Ser del Ibero para mí significa formar parte de una gran comunidad que me ha dado todas las bases para el crecimiento personal y profesional. Muchas gracias por todo este sentido humano que ha hecho que me desarrolle de manera exitosa, tanto personal como profesionalmente. Para mí el pertenecer, lo que significa ser o pertenecer a la comunidad Ibero es pertenecer a una familia. Hoy en día, no nada más grandes aventuras, grandes momentos, estudiando, divirtiéndonos a lo largo de la carrera con mis amigos. Hoy por hoy tengo el privilegio de decir que casi 20 años después de que entré a la carrera, tengo el privilegio de decir que miembros de esa comunidad son mis mejores amigos. Para mí ser Ibero es ser una familia enorme que te apoya en todo y que te motiva a ser mejor persona y ser mejor con los demás. Ser parte de la comunidad Ibero significa ser del mundo y para el mundo y saber que tienes la obligación y el poder de cambiar aquello que no te gusta de este mundo. Desarrollar mis habilidades, mis talentos, mi creatividad, mi empatía de forma crítica y social, haciendo lo que más me gusta con mucha pasión, conectando con la sociedad, siendo responsable y comprometida con esto mismo que hago porque Ibero Puebla me dio y me enseñó a comerme el mundo para poder dar soluciones con grandes significados. Ser parte de la Ibero es ser parte de un proyecto de más de 500 años. La Ibero no solamente es un lugar de trabajo o un lugar donde yo estudio. La Ibero es una comunidad solidaria y equitativa que busca transformar realidades. Para mí ser parte de la Ibero significa fusionar mis capacidades técnicas con mi calidad humana, es tener la posibilidad de fortalecer mis competencias y ponerlas al servicio de los demás, haciendo notar siempre mi sello ignaciano, buscando el mayor bien posible y reflejando mi pasión en el compromiso que tengo con mi sociedad y con mi futuro. Para mí ser parte de la Ibero Puebla significa pertenecer a una comunidad que acompaña, que sostiene, en ella he encontrado grandes amistades, me he enfrentado a retos que me han ido formando como persona y como profesionista, constantemente me veo empujada a seguir buscando nuevas maneras de poner mis conocimientos y mis habilidades al servicio de lo que me rodea. Soy orgullosamente egresada, ahora soy colaboradora y agradezco mucho a Dios la fortuna que tengo de ser parte de la Ibero y permitirme colaborar en la misión que tiene nuestra universidad de irnos construyendo como una sociedad más humana. Para mí, ser parte de esta comunidad es motivo de orgullo y gratitud. Vivo como un alto honor formar parte de esta obra educativa de la Compañía de Jesús, dedicada a construir motivos de esperanza para las actuales y próximas generaciones. Y siento una profunda gratitud con todas y todos los integrantes de la comunidad que aportan cada día su cariño y su talento para hacer más fuerte y más grande esta casa. Doy gracias a Dios por el regalo que significa caminar junto con ustedes. La espiritualidad ignaciana, en la que se hunden las raíces de nuestra institución, nos convoca a enfrentar con creatividad los retos de nuestro tiempo y a discernir en todo momento, pero especialmente en tiempos de incertidumbre como el de hoy, qué es aquello que debe ser cuidado y valorado por encima de todo lo demás. Por ello, estoy convencido que estos tiempos de complejidad inédita han sido recibidos por nuestra comunidad como una invitación a revisar críticamente el actual orden de cosas y a discernir también autocríticamente cuál es el lugar que hemos ocupado en él. Pero también lo hemos abrazado como una oportunidad para subrayar y potenciar otro de los énfasis que caracterizan nuestra tradición educativa, la voluntad de proponer otros modos de ser y a ser capaces de abrir mayores espacios para la esperanza. No me queda duda que hoy celebramos uno de los mayores bienes que nos distinguen como comunidad. Somos una universidad fraterna y siempre dispuesta a recibir y abrazar a todas y a todos a su radical particularidad y diversidad. Somos también una universidad abierta a la realidad, entendida como espacio de construcción de vida digna. Confío que hoy lograremos acercarnos un poquito más, a pesar de la distancia, y celebremos con un corazón agradecido todo aquello que nos hermana. Gracias a los organizadores de este Día de la Comunidad y especialmente a nuestros jesuitas que tienen un lugar muy especial en esta celebración. Que sea una jornada muy especial para todas y todos y les doy las gracias y les envío un abrazo fraterno.